Pese a que popularmente podemos llegar a creer que todo está descubierto ya en paleontología o en arqueología, que todos los yacimientos ya se han encontrado, lo cierto es que no, es que todavía ocurren algunos hallazgos, en tiempo reciente y todos los días, que nos demuestran que todavía hay muchísimo por conocer de nuestro pasado. Es el caso de la cava del Strokes, ya que fue en 2008, hace no tanto tiempo, cuando se descubrió este yacimiento. El descubrimiento del yacimiento arqueológico de la cava del Strokes, por parte del arqueólogo Héctor Arcusa, tuvo lugar en la cueva, con el mismo nombre, en la cava del Strokes, situada en la zona de selva plana, cerca de San Feliu de Beri. Esta cueva se ubica a más de 1.500 metros de altitud, y pertenece al municipio de Visauri, en Huesca, y sus hallazgos han tenido un gran impacto en el conocimiento del neolítico en la península Eberi. Tras el descubrimiento en 2008, en 2009, en el mes de julio, empezaron las primeras campañas de excavación sistemática y científica, con un equipo interdisciplinar de alrededor de 20 excavadores, entre ellos algunos expertos en neolítico, como Manuel Rojo, profesor en la Universidad de Valladolid, o José Ignacio Rollo Guillén, arqueólogo del gobierno aragonés. Este equipo interdisciplinario, con Héctor Arcusa a la cabeza, lleva trabajando desde entonces en este yacimiento. Debido a la posición y a la altura de esta cueva, recordemos a 1.500 metros de altitud, esta cueva domina la planicie de Selva Plana, situado en un lugar de enlace entre el Pirineo Axial y el macizo del Turbón. Además, la cueva se encuentra equidistante entre dos ríos, el Ésera y el Isávena. Las campañas de excavación que han tenido lugar hasta ahora han revelado una estratigrafía bastante compleja, que abarca diferentes momentos de ocupación neolítica, además de un horizonte externo más superficial, asociado con una ocupación o utilización esporádica en época romana. Pero bueno, excluyendo este horizonte superficial de época romana, lo que se observa en la estratigrafía neolítica, incluye estructuras como hogares o suelos de habitación que nos permiten adentrarnos en la vida, en el día a día de los habitantes durante el neolítico en esta cueva. Inicialmente se planteó la hipótesis de que pastores del sur del Pirineo Aragonés elegían la cova del Strox para pasar allí el verano junto a sus rebaños, y que posteriormente regresarían a sus lugares de origen después de haber estado allí refugiados y alimentando a sus rebaños. Pero los hallazgos han convertido esto en algo mucho más complejo. Por ejemplo, hay cadáveres humanos, y de hecho algunos muestran algunos signos de violencia perimortem, lo cual añade algo de complejidad en cuál sería la dinámica de habitación y de convivencia de los habitantes neolíticos del Strox. Aunque se ha destacado por algo este yacimiento, es por ser la evidencia de la primera transhumancia de la historia humana, datada como de hace aproximadamente 7.300 años. Además, entre los restos se observan restos óseos de fauna ovina con marcas de sacrificio, y a lo largo de los 2.000 años, que están representados en esta estratigrafía, se ha estudiado de manera detallada las pautas del sacrificio de los ovinos a lo largo de este periodo, revelando una cierta gestión ganadera más avanzada de lo esperable. Se observa, por ejemplo, una disminución con el tiempo de las muertes perinatales, y un retraso en la edad de sacrificio, indicando un mayor control, un control creciente, sobre la cría y la explotación de los pastos en altitud. Este trabajo de investigación en el Strokes ha sido, por supuesto, un esfuerzo colaborativo, interdisciplinado, que ha integrado estudios zooarqueológicos, de análisis de isótopos del esmalte dental, e incluso análisis de paleoparásitos. Los datos isotópicos en el esmalte dental de estos ovinos revelan una desestacionalización del ciclo reproductor de las ovejas, mientras que, por otro lado, los análisis de los paleoparásitos confirman el aumento de la actividad ganadera en la zona a lo largo de esta secuencia temporal. Cada capítulo de la investigación sobre este yacimiento está aportando muchísimos datos a la vida en el neolítico, a la manera en la que explotábamos los recursos, a la domesticación de este ganado, y a la capacidad humana en aquel momento de la prehistoria para adaptarse a las condiciones que tiene. Y sin duda se trata de un yacimiento que no dejará de darnos sorpresas en años venideros. Así que estaremos atentos. Si os gustan estos temas y no queréis perderos detalle de todo lo que publiquemos, recordad, lo primero, suscribiros al canal, lo segundo, darle al botón de la campanita, que significa activar las notificaciones para recibir un anuncio de cada vídeo nuevo que publicamos. Recordad seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc, y también os recomendamos que os paséis de vez en cuando por nuestra página web, donde encontraréis información actualizada, mucha noticia de actualidad, tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.